Los argentinos, la enorme mayoría, los que creemos en la unión frente a la división que plantean de nuestra sociedad. Por eso, con orgullo y con valentía, sabiendo que nos toca una difícil, voy a dejar cada gota de sudor, cada centímetro cúbico de mi sangre para garantizar el triunfo de Unión por la Patria en la Argentina, en la provincia y en Loma de Zamora. ¡Fuerza, compañeros! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza, Pérez! ¡Fuerza, Axel!